Madrugada 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 El trabajo me llena las horas, tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida, vivir de profugo es igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, por el monte profugo me voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, por el monte profugo me voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación